Hola, ¿qué tal? Amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Y ahora sí, seguimos resolviendo álgebra. Estamos en 206 de cuadrado de un binomio con fracciones. Entonces, dicho esto, empezamos con el número 14. Para calcular un binomio al cuadrado, el primer término se eleva al cuadrado. Entonces, todo esto es el primer término. Anotamos 2x dividido en 3 y todo eso debe estar elevado al cuadrado. Luego, anotamos el signo que lleva, en este caso es negativo, y se anota el número 2 o el doble. Y el primero y el segundo término se multiplican con el número 2. Entonces, el primer término es 2x dividido en 3. Ojo, los paréntesis quiere decir multiplicación. Bien, y anotamos el segundo término que es 3y dividido en 5. Muy bien. Bien, y ahora para elevar al cuadrado el segundo término, este signo negativo se convierte en positivo. Siempre y cuando es negativo se convierte en positivo. Bien, y ahora anotamos el segundo término que es 3y dividido en 5. Y todo eso debe estar elevado al cuadrado. Y ahora simplemente calculamos estas fracciones. Bien, el exponente afecta a los dos factores del numerador y al denominador. Entonces, en el numerador tendremos 2 al cuadrado 4, x al cuadrado, x al cuadrado. En el denominador 3 al cuadrado 9. Anotamos el signo que lleva. Y primero multiplicamos los coeficientes numéricos de la base entre numeradores y entre denominadores. Aquí el 2 es un número entero, entonces hay que colocar un denominador. Y el denominador de un número entero siempre es 1. Muy bien. Y ahora multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 3, será 2. Y ahora multiplicamos las variables. x, y. Como son distintos no se pueden hacer nada, entonces se copia tal como están, de acuerdo, al orden alfabético. Primero será x, luego viene la y. Y. Bajamos al denominador, decimos 1 por 3, 3. 3 por 5 será 15. Bien, así termina el segundo término. Pasamos al siguiente término, anotamos el signo. Y aquí el exponente afecta al numerador y al denominador. En el numerador, ambos factores. Decimos 3 al cuadrado 9, y al cuadrado, y al cuadrado. En el denominador, 5 al cuadrado 25. Y ahora veremos si podemos simplificar algo. Bien. Aquí no podemos simplificar nada, entonces se copia tal como están. En el segundo término sí podemos simplificar sacando terceras. Tercera de 2 es 4, tercera de 15 es 5. Muy bien. Anotamos. En el numerador nos quedó 4 por i. En el denominador solo queda 5. Pasamos al siguiente término. Aquí no se puede simplificar nada, entonces se copia tal como están. Listo, ya está resuelto. Facilito, ¿verdad? Pasemos al siguiente ejemplo. En este caso, el primer término debemos elevar al cuadrado. Entonces, anotamos a al cubo dividido entre 8, y todo eso debe estar elevado al cuadrado. Luego, anotamos el signo que lleva. En este caso es positivo, entonces se anota. Luego, anotamos el 2, y el primero y el segundo término se multiplica con el 2. El primer término es a al cubo dividido entre 8, el segundo término es 4a al cuadrado dividido entre 7b. Y para elevar al cuadrado el segundo término, si el signo es positivo, entonces se mantiene positivo. Muy bien. Anotamos el segundo término a, mejor dicho, 4a al cuadrado dividido entre 7b, y todo eso estará elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora simplemente calculamos todo esto. Anotamos la variable a tal cual está, y entre exponentes solo se multiplican. 3 por 2 será 6. En el denominador, 8 al cuadrado es 64. El 8 se multiplica dos veces como indica el exponente. Anotamos el signo que viene, y multiplicamos los coeficientes de la base primero. Bien. 2 es un número entero, entonces se completa con un denominador. Para no equivocarnos. Bien. Multiplicamos 2 por 4 será 8. Muy bien. Y multiplicamos las variables. A al cubo por A al cuadrado es A a la quinta. Les explico esta parte. Cuando multiplicamos las mismas variables, se deja la misma variable una sola vez, y se suman sus exponentes. Aquí 3 más 2 será 5. Listo. Así acabamos con el numerador. Bajamos al denominador, multiplicamos 1 por 8, 8. 8 por 7B será 56B. La letra B se acompaña al resultado. Pasamos al siguiente término, más, y aquí el exponente afecta al numerador y al denominador, y ambos factores. Bien. Entonces, acá, 4 al cuadrado es 16. Anotamos la variable A y multiplicamos los exponentes. 2 por 2, 4. En el denominador, 7 al cuadrado, 49. B al cuadrado va a ser B al cuadrado. ¿Listos? Y ahora veremos si podemos simplificar. Aquí no podemos simplificar nada, entonces se copia tal como está. Pero este resultado podemos anotar de la siguiente forma. El 1 se sobreentiende que está por delante de la variable A. Entonces podemos separar 1 y dividimos entre 64. Muy bien. Y la variable A a la sexta se copia tal como está. Y aquí podemos simplificar. Para no hacer largo la simplificación, lo que podemos hacer es dividir 56 entre 8. ¿Cuánto sale? 7. ¿Por qué anotamos el resultado en el denominador? Porque 56 es mayor que 8. Entonces aquí nos quedará 7B. Y en lugar de 8, ¿qué se anota? El 1. Muy bien. Y acompañado por la variable A a la quinta. Pero el coeficiente 1 generalmente y en muchos de los casos no se anota. Se mantiene imaginario. Podemos dejarlo ahí o podemos borrarlo. ¿Bien? Pero lo dejaremos ahí. ¿Bien? Pasamos al siguiente término. Aquí no se puede simplificar nada. Entonces se copia tal como está. Listo. Ya está resuelto. Facilito, ¿verdad? Dicho esto, nos vemos el próximo.